No hay un palo para romper esta ventana. Espérate un momento. Son segundos después del mortal accidente. Testigos trataban de sacar a quienes iban dentro. Yarina García, de 39 años, fue una de las que murió en el acto. De copiloto iba su tía, Gloria Hernández, de 77 años, quien también murió en el sitio. Atrás iba Liliana Hernández, la madre de la conductora, que está en condición crítica. Tres mujeres estaban ya de regreso de ir a comprar comida. Cuando estaban tratando de cruzar la calle, en las cinco calles, se quita de la casa. Cuando en ese momento hay un auto que está transitando por las cinco avenidas y impacta el carro. Su auto atravesó la cerca de una casa y terminó en el patio. En el carro que las impactó iban tres menores de edad. ¿Quién manejaba el Murano? El conductor de 14 años y dos pasajeros de 15 años. Ninguno tenía licencia y, según la policía, el conductor se llevó el carro sin permiso de sus padres, quienes viven muy cerca de lo ocurrido. Solo dos de ellos resultaron heridos, pero ya fueron dados de alta. Imagínate qué clase golpe, que las tres mujeres de esta casa, las tres, entonces estaban en el accidente. Un vecino de las mujeres fallecidas dijo que encontró al padre llorando en el patio esta mañana. Él estaba triste en el patio, lo vi que estaba diciendo ahí mi hijita, que con lo bueno que es ella. Aunque aún se investigan las causas, residentes del área donde ocurrió el accidente dijeron que la velocidad es el pan de cada día. En esa esquina sí hay muchos accidentes. Esta calle es muy peligrosa, siempre hay accidentes seguidos. Y la policía dijo que aún no saben si estos jóvenes adolescentes enfrentarán cargos. Están trabajando con la fiscalía. Hemos estado aquí todo el día y la verdad es que hay señales de que la velocidad límite es 30 millas por hora, pero la mayoría de los carros no la respeta. En Jallalía, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univision. Gracias por ver el video.